Este mensaje se titula Cisternas Rotas Predicado el 26 de julio de 1964 por el hermano William Marion Branham en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos Antes de comenzar escucharemos una alabanza y luego el mensaje Que Dios les bendiga Les prometió lluvias de poder, hemos tenido días de lluvia hermano Tanto en lo natural, pero Dios prometió lluvias de poder Amén Digamos entonces Dios prometió lluvias de poder Para los hijos de la luz del atardecer Luvias de poder Confía en Él Confía en Él Confía en Él Él es siempre fiel Sobre ti hará Luvias de poder 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 Oremos Oremos Ahora creemos Creemos en el Hijo de Dios Y a través de Dios Aceptamos vida eterna A través de Él Ahora nos hemos reunido de nuevo Esta tarde O esta noche Para otro servicio Confiando en ti Confiando en ti Para el mensaje Y para lo que tú Nos vas a decir Esta noche Te creemos Señor Y esperamos En ti Y tú dijiste Los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas Como un águila Y rogamos Dios Que tú nos des ese poder Para remontarnos Esta noche Mientras esperamos En ti Te damos gracias Por esta gente Y por lo que ellos Significan para ti Y lo que ellos Significan para mí Te doy gracias Por eso Padre Ellos son tus joyas Y yo ruego Dios Que esta noche Que tú mismo Te manifiestes a ellos En la forma En que ellos Tienen necesidad Si hay enfermos Aquí Que sean sanados Si hay una duda En la mente de alguien Aclárala Señor Y solo danos De tu presencia Y de tus bendiciones Porque las necesitamos Señor Tú eres toda Nuestra suficiencia Y sin ti No podemos hacer nada Rogamos que tú recibas Nuestro agradecimiento Por todo lo que tú has hecho En el nombre de Jesucristo Esperamos tus bendiciones Amén Pueden sentarse Un poquito más fresco Este domingo en la noche Aquí adentro De lo que estaba El domingo pasado En la noche Estamos muy agradecidos Con nuestros hermanos Que trabajaron tan fielmente Instalando esto Yo conozco A dos o tres de ellos El hermano Mike Egan Mientras veo Allá atrás Y yo El hermano Mike El hermano Soutman El hermano Creo Roy Robertson Y el hermano Woods Y todos ellos Estuvieron aquí Esforzándose Tratando de instalarlo Para que pudiéramos Tener este mensaje Ahora O hoy Así que estamos Agradecidos Ahora El próximo domingo En la mañana Si el Señor quiere Yo quiero tener Un servicio de sanidad Oraciones por los enfermos Y lo designaremos Para un servicio de sanidad Si el Señor quiere Me fijé esta mañana Que hay un montón De pañuelos aquí Yo oré por ellos Y yo Mientras ustedes Estaban orando Y cantando Yo oré por los pañuelos Y entonces Hay más aquí esta noche Así que Nosotros Nosotros creemos Que Dios Sana a los enfermos Hay tantos grandes testimonios De sanidad Entre nosotros Y a través del mundo Y estamos agradecidos Por esto Y pensé El próximo domingo Siendo que tengo Que estar ausente Por un poco de tiempo Y nos hemos estado Deteniendo tanto Solo para la enseñanza Y del mensaje Que yo pensé Que sería una cosa buena Si tuviéramos Un servicio de sanidad Que oráramos Por los enfermos Y confiamos Que Dios Nos dará Un gran tiempo Ahora Muchos de ustedes Tienen que manejar Muchas millas Esta noche Así que yo estaba Hablándole a grupos Allá En la La cafetería Blue Board Hoy Donde yo estaba cenando Mucha gente fina Tuve oportunidad De estrechar sus manos Y de hablar con ellos Gente que nunca antes Había conocido Que vienen aquí a la iglesia Y yo estoy agradecido Por tales amigos Y yo quiero agradecer A cada uno de ustedes Algunos de ellos Han recogido zarzamoras Y nos han traído Y uno nos trajo Una cubeta de almíbar O melaza Creo que era Y cosas Y cosas Y ustedes no saben Lo que eso significa Y de mañana Me levanto Y salgo de la casa Algunas veces allí La otra mañana Había un hermano allí Que andaba bastante mal De dinero No tenía ropa Y cosas Quería que yo fuera A conseguirle Algo de ropa Comencé a salir Y casi me tropecé Con una cubeta De zarzamoras Colocada allí Yo dije ¿Trajo usted Estas zarzamoras? Él dijo No No tuve nada Que ver con ello He estado aquí Desde antes del amanecer Y ellas estaban Colocadas aquí entonces Y fue mi buen hermano Ruddell Que me las había traído Y así que Yo ciertamente Aprecio Esas cosas Billy Paul Me acaba de mencionar Hace unos momentos Que esta noche Entre esta congregación Habían levantado Una ofrenda para mí Yo Yo les agradezco eso Yo no quería Que ustedes hicieran eso Yo Yo aprecio Sus esfuerzos Y demás Pero eso no era necesario Y Pero el Señor Les bendiga Ustedes saben Ustedes saben La Biblia dice En cuanto lo hicisteis A estos más pequeños A mí lo hicisteis Ahora Yo más o menos Les he estado hablando Sobre el mensaje Muy directamente Y yo Algunas personas Pudieran tener la impresión De que Que yo pienso Que Jesús va a venir En la mañana O esta noche Así es Ahora Yo no digo Que Él va a venir Y por otra parte Él quizás No venga Para la próxima semana Y pudiera ser El próximo año Pudieran ser Diez años Yo no sé Cuando viene Él Pero hay una cosa Que quiero Siempre tengan en mente Y ustedes estén listos Cada minuto u hora Ven Que si Él no viene hoy Él pudiera estar aquí mañana Así que solo Mantengan eso en sus mentes Que Él viene Y yo no sé En qué tiempo Va a ser mi última hora Sobre esta tierra Ninguno de nosotros lo sabe Y ninguno de nosotros Sabe Cuando viene Él Él ni siquiera lo sabe Él mismo Por sus propias palabras Él dijo El Padre solamente Sabe cuando Él va a venir Ni siquiera el Hijo Sabe cuando Él va a venir Es cuando Dios Nos lo envíe otra vez Pero estamos esperando Su venida Y si Él no viene En mi generación Él pudiera venir En la siguiente Si Él no viene En esa Él vendrá En la siguiente Pero para mí mismo Casi no puedo ver Que quede tiempo alguno Yo solo Para mí Pudiera suceder En cualquier momento Ahora Eso no significa Eso no significa Ahora que ustedes Verán los cielos cambiar Y cada Esa no es la venida De la cual Yo estoy hablando Yo estoy hablando Del rapto Ven Él efectúa Tres venidas Él viene En tres hijos Nombres Él viene En una trinidad Padre Hijo Espíritu Santo Ven Todo el mismo Cristo El mismo Dios Todo el tiempo Ahora Sabemos que Él viene A traer tres obras de gracia Justificación Santificación Bautismo del Espíritu Santo Todo en Dios Es completado En tres Así que Él viene Primero Para redimir A su novia Él viene Segundo Como un rapto Para llevarse A su novia Él viene Tercero Con su novia Rey y reina Después Eso es cuando Mucha gente Está esperando La venida Pero cuando Él Venga Esta vez Casi nadie Sino aquellos Que están listos Sabrán Cuando Él venga Solo habrá Una ausencia De gente Ellos no sabrán Que les sucedió Ellos serán Arrebatados En un momento Y que ellos Habrán desaparecido Transformados En un momento En un abrir Y cerrar de ojos Así que Estén listos Para eso Sería horrible Alguna mañana Echar de menos A un amado Nadie los podrá encontrar No sería muy terrible Saber que ya pasó Y ustedes se lo perdieron Así que solo Manténganse Delante de Dios Ahora La próxima semana Si el Señor quiere El próximo lunes Una semana A partir de este lunes Si Dios quiere Yo llevaré a la familia De regreso A Arizona A donde ellos Van a la escuela Luego yo Yo regresaré Ahora Yo no voy allá Yo no tengo servicios En los cuales Estar allá Yo casi nunca Estoy en Arizona Yo me voy A algún otro lugar Voy a llevar A mi esposa Allá El próximo lunes Yo regresaría Aquí de nuevo Saldré de aquí Para Columbia Británica Regreso A Colorado Voy a estar de nuevo En Arizona En algún momento Cerca de Navidad Solamente por unos Cuantos minutos Lo suficiente Quizás dos o tres días Recogeré a la familia Para estar de regreso Aquí durante los días Festivos de Navidad Si el Señor quiere Tener un servicio Aquí durante la semana De Año Nuevo Así que entonces Estoy aquí Prácticamente más Estoy aquí Diez veces más De lo que estoy allá Porque no tenemos Ninguna iglesia O servicios allá Allá no tenemos nada Así que En forma de servicio De iglesia Esa es una cosa Mala al respecto Yo no tengo un lugar Para mandar a los niños A que escuchen este mensaje Como sus niños Lo escuchan aquí Y así que ese Es un defecto que tenemos Pero todos están Más saludables Es un clima seco Caliente Seco Pero todos los niños Parecen estar más saludables Yo no estoy allá Lo suficiente Para saber si es saludable O no es saludable Yo Yo paso de acá Para allá Y yo Yo supongo Que solo nací vagabundo Mi esposa me llama Yo sé que ella está aquí Así que yo iré Sobre esto Después del servicio Todos ustedes saben ¿Cómo se llama eso? Vientos cambiantes O vientos inquietos O lo que sea Lo que sea Ustedes saben Arenas movedizas Yo siempre paso De acá para allá En otras palabras Y he estado casado Ahora 22 años Y algunas veces pienso Que soy un extraño En la casa Porque me tengo Que estar yendo Pero estoy esperando El tiempo En que estaremos Establecidos En la tierra Algún día Pero la batalla Está aconteciendo Así que estemos En oración No se olviden El próximo domingo En la mañana Si el Señor quiere Traigan a sus enfermos Y a los afligidos Vengan temprano Tomen su lugar Y probablemente Hay un grupo Para que se ore por él Tendremos que dar Tarjetas de oración Si no hay suficientes No daremos Tarjetas de oración Solo suficientes Para formar Una pequeña línea Como de dos O tres docenas O algo Pero nosotros Nosotros Probablemente Daremos tarjetas de oración Así que Probablemente Lo haremos Como una hora Antes del servicio normal El cual yo pienso Que toma Serán las ocho Las ocho U ocho treinta Ellos darán Las tarjetas de oración Abrirán la iglesia Darán las tarjetas de oración El próximo domingo En la mañana Y entonces Estén seguros De estar aquí Para sus Traigan a sus amados Póngalos ahí adentro Estará agradable Y fresco En la iglesia Si ellos están enfermos Y haremos todo lo que podamos Para orar por ellos Gracias otra vez Por la ofrenda de amor Y ahora Vamos a leer algo De la palabra de Dios Esta noche Y estar listos Otra vez Para este evento De su presencia Para traernos su palabra Ahora Sabemos que podemos Leer un texto Pero Dios Tiene que revelar El contexto ¿Ven? Podemos tomar Un texto Pero Dios Tiene que revelar El contexto Y ahora Mientras están abriendo En el libro de Jeremías El capítulo 2 Yo quiero decir Que estoy contento De tener con nosotros Al hermano Lee Bale Un precioso hermano En el Señor Y yo pienso Y yo pienso que aquí El hermano aquí No puedo pensar En su nombre El hermano Willard Grace Y vi a los hermanos De Arkansas Al hermano John Y demás De alrededor De Poplar Bluff Y al hermano Blair Yo al hermano Jackson Y al hermano Y tantos que yo Yo no puedo Desearía poder mencionar El nombre de todos Pero yo no puedo hacerlo Y ustedes entienden El hermano Ben Bryan Lo veo sentado aquí Usualmente Él es mi esquina De la men Mientras yo estoy Todos conocen a Ben Por su voz Ajá Nosotros Estando una vez En California Yo estaba predicando Un mensaje Para la gente bautista Allá en el valle Ellos tenían Una gran carpa allí Y había muchos bautistas Algo aristócratas Yo no podía oír Un amén De ninguna parte Ustedes saben Algunas de las mujeres Con temor De que se les partiera La pintura de su cara Y entonces Cuando menos lo esperaba Yo vi un par de pies Como así Subir en el aire Y dos manos grandes Y un cabello negro Sacudiéndose allí Gritando Amén Gritando de esa manera Y yo miré hacia abajo Dije Ben ¿De dónde saliste? Él verdaderamente Estaba dando el amén Yo vi a su esposa Mirándolo De arriba abajo Un poquito Él está perdiendo Un poco De ese pelo negro Pero eso está bien Ustedes saben No se preocupen por eso Yo lo perdí El mío Hace mucho tiempo Así que Ahora No se olviden de orar Ahora Mientras llegamos A la parte Sincera del servicio Recuerden Si leemos esta palabra Entonces Dios Bendecirá su palabra No volverá a él vacía Sino que hará aquello Para lo cual es su propósito Y yo sé Al leer la palabra Yo siempre estaré correcto Cuando leo la palabra Dios honrará su palabra Ahora Pongámonos de pie En respeto A su palabra Jeremías El capítulo 2 Los versículos 12 y 13 De Jeremías 2 Espantados cielos Sobre esto Y horrorizados Desolaos En gran manera Dijo Jehová Porque dos males Ha hecho Mi pueblo Me dejaron a mí Fuente de agua viva Y se cavaron para sí Cisternas Cisternas rotas Que no pueden No retienen agua Inclinemos ahora Nuestros rostros Querido Dios Tu palabra Ha sido leída Y rogamos que tu honres Esa palabra Y nos des Esta noche La parábola O el paralelo De ella Mientras miramos Los días Que ya pasaron Israel Como ejemplos Como la Biblia Nos enseña Que podemos ver Lo que tu les hiciste A ellos Cuando obedecieron La palabra Ver lo que tu les hiciste Cuando ellos Desobedecieron La palabra Y aprender Lo que debemos Hacer Así que rogamos Que tu nos hables Esta noche En una manera Muy especial Para que sepamos Como conducirnos En este día Que aprendimos Esta mañana En el cual Estamos viviendo Porque lo pedimos En el nombre De Jesús Amén Pueden sentarse Yo quiero hablar Esta noche Sobre el tema Solamente Por un Tiempo corto Sobre Cisternas Rotas Israel Había hecho Dos grandes males Dios dijo Dios dijo Que ellos Se habían apartado De él La fuente De vida Y habían Cavado Para sí Cisternas Para beber De ellas Ahora Eso es algo La razón De que pensé En este texto Fue porque Corría paralelo A lo que estaba Diciendo Esta mañana De la hora En que estamos Viviendo Y la causa Por la cual Estamos luchando Y miramos A Israel Como ejemplo Que lo que Dios Era Él siempre Tiene que permanecer Igual Y solamente Hay una cosa Que Dios Honró Alguna vez Eso fue Su camino Que él Proveyó Para el pueblo Y cuando ellos Se salieron De ese camino Entonces Dios Fue deshonrado Y Dios Hizo que el pueblo Sufriera por haberse Apartado De lo que él Les había dicho Que hicieran Sin importar Que era Él aún Les dio una ley No toques Ni manejes Ni aún gustes No solamente Por causa Del mal de hacerlo Pero por el mal De desobedecer Lo que él dijo Que hiciera Y nunca puede haber Una ley Sin un castigo Por ley Porque si no hay Castigo Entonces La ley No llega a nada A menos que tenga Una pena La ley Ahora Nos damos cuenta Que lo que ellos Hicieron En ese día Parece que es paralelo A lo que estamos Haciendo hoy Lo que la gente De la iglesia Está haciendo Ahora Vemos una cosa Extraña aquí Pudiera ser extraña Para algunas personas Cuando él dijo Ustedes han Ellos se cavaron Para sí Cisternas Cisternas rotas Ahora Quizás algunos de ustedes No saben lo que es una cisterna ¿Cuántos saben lo que es una cisterna? Bueno Casi todos ustedes Si ustedes fueron criados En una granja Ustedes saben lo que es una cisterna Yo recuerdo Haber bebido Suficientes insectos De una Para Para saber Lo que era una Una cisterna Prediqué afuera En el campo Donde En una enramada Donde uno tenía Un gran jarro Lleno de agua de cisterna Colocado allí Tomado de la La lluvia Ustedes saben Y como que se ponía Un poco vieja Y Y luego los insectos Se metían en ella En la noche Y así que yo sé Lo que es el agua de cisterna Una Una cisterna Es un Un lugar Una cosa que es cavada En la tierra Para que tome el lugar De un pozo Donde la gente No tiene un pozo Entonces ellos hacen Una Una cisterna En otras palabras Una cisterna Es un tanque Hecho por el hombro O un pozo Hecho por el hombre En la tierra Que el hombre cava Para juntar el agua Para usarla Algunos la usan Como agua para lavar Y algunos la usan Como agua para tomar Y de diferentes formas quizás Algunas veces Toda el agua Que solíamos recibir Era de una cisterna Se tenía una cosa A la que uno tenía Que girar Y girar Y girar Y girar Y girar Para hacer subir el agua Tenían unas pequeñas cubetas Para bombear el agua Fuera de la cisterna Bueno Notamos una cosa Acerca de una cisterna Que es diferente De un pozo Ahora Una cisterna Se va a vaciar La cisterna No se puede llenar A sí misma Ella es No se puede depender No se puede depender de ella Uno no puede depender De una cisterna Ella tiene que confiar Y depender de las lluvias Que caen en el verano O en el invierno Lo que sea para Generalmente En el tiempo de invierno Cuando viene la nieve Y la lluvia Entonces el agua Corre hacia dentro De la cisterna Y si ella no recibe Esa agua Entonces uno Uno no tiene nada de agua Está toda Está toda Se seca Y no se puede rellenar A sí misma La vieja cisterna No se puede rellenar A sí misma Ella se llena De las Las lluvias Que caen Y yo quiero que ustedes Se fijen En otra cosa Acerca de una cisterna Generalmente Ustedes se encuentran O de la forma En que era En nuestra casa La cisterna Generalmente El establo Es como el doble Del tamaño de la casa Y ellos generalmente Hacen que el agua Corra del establo A la cisterna Yo recuerdo Esa vieja cisterna Allá afuera Cuando él tenía Cuando los Los tubos de desagüe La metían de prisa También del establo Ella se llenaba Del establo Así que entonces El agua es llevada Desde el techo del establo A donde todos los animales Pisotean Alrededor por el patio Del establo Y toda la inmundicia Del corral Se asienta Sobre el techo del establo En tiempo de sequía Y luego el agua viene Y lo lava todo del techo Entra en un canalón Que es hecho por el hombre Luego entra en un caño Hecho por el hombre Luego entra en una cisterna Hecha por el hombre Y si ustedes no tienen Un revoltijo Yo no sé que tienen Cuando ustedes tienen Una cisterna Sí señor Todo es hecho por el hombre Y tan sucio A más no poder Ustedes saben Solíamos llamar Teníamos un filtro De trapo en una ¿Han sabido alguna vez Que era eso? Tenían que poner un filtro De trapo en ella Para atrapar Todos los insectos Y cosas que venían Del techo del establo Y de alrededor De todo el lugar Y se vaciaba De un lugar a otro A la cisterna Y acostumbrábamos Poner un filtro De trapo en ella Para atrapar Toda la escoria Y cosas que pudiéramos Por supuesto Eso no atraparía La verdadera suciedad Eso solo atrapaba Los grandes proyectiles Que bajaban Y caían Dentro de él El insecto Podía caer en él Pero el jugo del insecto Seguía adelante Con el agua Así que uno Uno verdaderamente Tenía una suciedad Cuando uno tenía Una vieja cisterna sucia En unos cuantos días Permitan que esa agua Permanezca allí Y llega a estancarse Permitan que el agua Permanezca en una cisterna Llega a estancarse Y se llena de De ranas Y lagartijas Y culebras Y le solíamos llamar Larvas Pequeñitas Yo no sé si No son parásitos Son unas Yo no puedo Yo no sé cómo Les llaman ustedes Pero son unas cositas Que entran en el agua Que nosotros Llamábamos larvas Y ustedes saben qué es ¿Cuántos saben De qué estoy hablando? Oh, pues seguro Todos ustedes Gente del campo Saben Se llena toda De estancamiento Y entonces Estos amadores Del estancamiento Vienen con eso En realidad Solo vienen Porque está estancada Y porque está estancada Atrae allí Al animal Al que le gustan Las cosas estancadas Y eso es bastante Parecido A nuestras iglesias Hoy Yo creo Que hemos dejado Uno de los grandes pecados Que la iglesia Ha hecho Hoy Uno de los grandes Pecados Que la iglesia Ha cometido Hoy Así como Israel En ese entonces Lo dejó A él La fuente De agua viva Y han cavado Para sí Cisternas Hechas Por el hombre Y ha llegado A ser Habitación De todo lo que Ama Esa clase De agua Lagartijas Ranas Y toda clase De gérmenes Inmundos Viven en ella Porque es un tanque Hecho por el hombre Y estas cosas Se quedan En este tanque Un ejemplo perfecto De nuestros denominacionales Hoy Ahora Dicen ustedes Hermano Brana ¿Por qué le da usted Tan duro A esa gente? Debería De dársele Tiene que dársele Huyan de ella Porque finalmente Va a formar La marca de la bestia Recuerden Esa es la verdad Será La marca de la bestia La denominación Lleará directamente A ella Está en camino Allí mismo Ahora Para forzar Por medio De un poder Miren En el antiguo Imperio romano Eso es exactamente Lo que los dio A esa marca De una apostasía Ustedes se dieron cuenta Que ningún hombre Podía comprar O vender Sin la marca De la bestia Él tenía que tenerla Solamente Habrán dos clases De personas En la tierra Aquellos con el sello De Dios Y aquellos Con la marca De la bestia Solo dos clases Así que ustedes Tendrán que tener El uno O el otro Será una apostasía Una marca De religión Religión Apóstata Y va a tener Una imagen A la bestia A medida Estudiamos Nos damos cuenta Que Roma Era Es Y siempre Será La bestia Exactamente No hay manera Que sea otra cosa Roma ¿Y qué hizo Roma? Fue convertida De Roma pagana A Roma papal Y organizó Un sistema Un sistema Universal Que forzó A todos A esa única religión O eran O eran Matados Y es una cosa Extraña Que estos Estados Unidos Aparecen En la escena Y es como Un cordero Y un cordero Tiene dos cuernos Pequeños Derechos civiles Y eclesiásticos Y después Y después de un tiempo Cuando eso Era un cordero Nos dimos cuenta Que entonces Habló como un dragón Y ejerció Todo el poder Que el dragón Tenía En presencia De él Y la Biblia Nos dice Que ellos Dijeron Hagamos Una imagen A la bestia Una imagen Es algo Selejante A otra cosa Y podemos Verlo Ahora mismo Que en su Condición apóstata La iglesia Está formando El concilio Mundial De iglesia Lo cual Es la imagen Del poder De Roma E impondrá Sobre la gente Lo mismo Que la Roma Pagana O la Roma Papal Ninguna otra Cosa Pero esa Es la verdad Y por eso Estoy dándole duro En mi edad En mi tiempo Porque tiene que dársele El llamado vino de Salí de ella Pueblo mío Para que no seáis Participantes De sus pecados Ahora Yo estoy comparando Eso A estas cisternas Sucias E inmundas Él es la fuente De vida Él es Las aguas vivas Y los hombres Dejan eso Y cavan para sí Cisternas Las cuales Solo puede recoger La suciedad Eso es lo único Que puede recoger Y eso es Lo que hace El denominacionalismo Recoge Todo lo que pasa Y quiere unirse Ellos están dispuestos A aceptarlo Si tiene un poco De dinero O si se puede Vestir en una cierta manera No importa Quienes son De donde vienen Ellos los aceptan De todas maneras Ahora nos damos cuenta Otra vez Que esta marca De la bestia Que fue formada aquí América Es número 13 Nació Con 13 colonias Tenía una bandera Que tenía Tres estrellas Trece rayas Y aún aparece En Apocalipsis El capítulo 13 Y América Siempre ha sido Una mujer Representada En nuestras monedas Aún la cabeza De un indio En un centavo Es el perfil De una mujer Sabemos eso Conocemos la historia De eso Todo La campana De la libertad Y todo lo demás La libertad Estatua de la libertad Es todo Una mujer Una mujer Número 13 ¿Ven? Ahora Es hermoso Ver esas cosas Y ahora Yo he predicho Por revelación De Dios O una visión En 1933 Que siete cosas Sucederían Antes del tiempo Del fin Y que una de ellas Era que Mussolini Quien entonces Estaba llegando A ser un dictador Él llegaría A ser un dictador Y también Él haría Una invasión E iría a Etiopía Y tomaría A Etiopía Y el espíritu Él dijo Él ha de caer A su paso Me pregunto Si todavía Queda alguno De los ancianos En el tabernáculo Que recuerden Que dije eso Aquí en el salón Redman Cuando predicamos Hace muchos Muchos años Hay algunos En el edificio Esta noche Que queda De los que estuvieron Allá En el antiguo Salón Redman Cuando yo prediqué Eso Cuando ellos Tenían la NRA Muy atrás En el tiempo Del primer periodo De Roosevelt Yo creo que no hay Ni uno aquí ¿Hay uno? Sí, sí Uno Hay uno Sí, la señora Wilson Yo me acuerdo de ella Mi esposa Sentada atrás Quedan dos De la antigua generación De aquellos En ese día Que cuando ellos Dijeron que esta NRA Era la marca de la bestia Yo dije Nada de eso De ninguna manera La marca de la bestia No viene de aquí Sale de Roma Y no puede ser la marca de la bestia Y ahora recuerden Que estas cosas Fueron dichas Dije que Adolfo Hitler Llegaría a un final misterioso Y que él declararía guerra A los Estados Unidos Y que ellos construirían Una gran Una Una gran cosa De concreto Que ellos hasta vivirían En ella Y allí mismo Los americanos Recibirían una paliza Horrible En esta Y fue la línea Siegfried Once años antes De que se empezara A construir Y entonces dije Pero él llegará A un fin Y los Estados Unidos Ganarían la guerra Y luego dije Que hay tres ismos Nazismo Fascismo Y comunismo Y yo dije Todos ellos terminarán En comunismo Rusia lo tomará todo En comunismo Y yo dije Entonces la ciencia Va a estar tan avanzada El hombre va a llegar A ser tan inteligente Que inventará Tantas cosas Al grado que va a ser Un automóvil Que parece un huevo Que tendrá Como un techo de vidrio Sobre él Y sería controlado Por algún otro poder En vez de un volante Y ellos tienen el carro Y yo dije Entonces las morales De nuestras mujeres Van a caer En cosas tan degradadas Al grado que van a ser Una desgracia A todas las naciones Ellas van a ponerse Ropa de hombre Ellas van a seguir Quitándose su ropa Hasta que inclusive Llegarán al punto Como que tienen puesta Su ropa interior Eso es todo Y finalmente Ellas llegarán A ponerse Solo una hoja de higuera Y si ustedes se fijan En la revista Life Del mes pasado Ellos tenían la mujer Con las hojas de higuera Y ese es el nuevo Frack de noche O vestido Lo que ellas se ponen En la noche Transparente Se puede ver A través de él Solo las hojas de higuera Esconden una cierta parte De su cuerpo Sin tirantes O con tirantes Trajes de baño Sin tirantes En la parte superior El cuerpo expuesto El cuerpo expuesto Y cómo han sucedido Esas cosas Entonces yo dije Yo vi a una mujer parada En los Estados Unidos Como una gran reina O algo Y ella era hermosa A la vista Pero malvada En su corazón Y ella hizo A la nación Dar un paso Ir a su paso Luego yo dije Finalmente Él me dijo Que mirara otra vez Al este Y cuando lo hice Yo vi Parecía A como estaba Que el mundo había explotado Y hasta donde yo podía ver No había nada Sino trozos de madera Y rocas ardiendo Habían sido sacadas De la tierra Por explosiones Y estas Habían de suceder Antes del fin del mundo Y cinco De las siete Ya han sucedido En treinta y tres años Ahí estamos En el tiempo del fin Y yo hablé Contra ese sistema Denominacional En ese tiempo Y yo todavía creo Esta noche Que es un pozo negro Que es un lugar Donde la inmundicia Entra en él Yo no puedo creer Que Dios Alguna vez Aceptaría Tal cosa En su iglesia Porque tiene Que nacer Del Espíritu de Dios Y luego limpiada Antes de que pueda Ser llamada suya El cuerpo místico De Cristo Somos bautizados En él Por el bautismo Del Espíritu Santo Si Este sistema De cisterna Ciertamente Es un ejemplo Perfecto De denominación Un hombre sabio Debiera mirar Y nunca Entrar en ella Porque Dios Ha probado A través de las edades Que él está En contra de ella Y nunca Obró con ella Cualquier grupo Cualquier vez Que un hombre Se levantó Con un mensaje Como Lutero Wesley O demás Y Smith Y Calvino Y demás Cuando empezaron La organización Dios colocó La cosa Sobre el anaquel Y nunca lo visitó De nuevo En un avivamiento Miren a través De la historia Nunca ha habido Un tiempo En que Dios Haya tomado Una denominación Que haya hecho Un avivamiento De ella En ninguna parte Entonces A través de la historia Y por la Biblia Prueba que es una cosa Inmunda Ante los ojos De Dios Así que yo no quiero Tener nada que ver Con ella Y por eso Es que estoy En contra Estoy tratando De sacar de ella A la gente Somos invitados Como en Israel Así es ahora A buscar ejemplos En Israel Ellos mientras Se quedaron Con esa fuente Ellos estaban bien Pero cuando Se pusieron a cavar Para sí cisternas Sistemas Hechos por el hombre Entonces Dios Los dejó Completamente Él nos hará Lo mismo Ellos Lo han dejado A él La fuente De agua viva Esa era la queja Que Dios tenía Contra ellos Hacer algo Que ellos pudieran decir Ven ustedes Lo que hemos hecho Cuando en el tiempo De la La jornada De Moisés Cuando Dios Por gracia Les había dado Un profeta Les había dado Una columna de fuego Que fuera delante De ellos Lo había vindicado Por medio de señales Y maravillas Gracia había provisto Todas estas cosas Israel Aún quería ver ley Ellos Rechazaron la gracia Para tomar la ley Eso es exactamente Lo que la gente Hace hoy en día Rechazan la palabra Para aceptar Un sistema Denominacional Porque en eso Ellos pueden hacer Lo que quieren Y salirse con la suya No lo pueden hacer En Cristo Ustedes tienen que venir Limpiamente Y sin ataduras Para poder estar En Cristo Dejando el pozo Artesiano Por un sistema O cisterna Hecho por el hombre ¿Pudieran ustedes Imaginarse Alguien haciendo eso? ¿Pudieran ustedes Imaginarse Las condiciones mentales De una persona Que puede beber En un pozo Artesiano fresco Y dejar eso Por una cisterna Hecha por el hombre Con ranas Y lagartijas Y larvas Y todo lo demás En ella? Eso ni siquiera Sensiblemente Parece ser correcto Pero eso es exactamente Lo que la gente Ha hecho Ellos han dejado La palabra La verdadera fuente Del manantial Y poder de Dios Para beber de cisternas Y hacer para sí cisternas Así como lo hicieron Entonces Lo han hecho ahora Ellos dicen Él dijo Me dejaron a mí Aquí él dijo Aquí en Jeremías 2.14 O 13 Mejor dicho Él dijo Me dejaron a mí La fuente De agua viva Ahora Vemos lo que es Una cisterna Vemos Que atrapa Vemos Como está hecha Es una cosa Hecha por el hombre Que viene De un techo sucio El agua que cae Pega sobre un techo sucio Y solo lava el techo La hace caer A través de un canalón Hecho por el hombre A través de un caño Hecho por el hombre A un tanque Hecho por el hombre Y toda la suciedad Se junta Allí adentro Y a los Los gérmenes Y a las lagartijas Y ranas Y cosas de la tierra Les gusta eso Ellos son los animales Inmundos Larvas Estancadas Una larva No puede vivir En agua clara Si lo hace La mataría Tiene que estar En el estancamiento Y de esa manera Es con muchos De estos parásitos Hoy en día Ustedes no pueden vivir En el agua fresca Del Espíritu Santo Esa es la razón De que están tan firmemente En contra de la palabra Y dicen Ella se contradice A sí misma No se puede sacar Nada bueno de ella Es porque ellos Tienen que tener Alguna clase De pozo estancado En el cual Menearse Correcto De esa manera Es con las ranas Y con las lagartijas Y con los renacuajos Y cosas como esas Ellos tienen que estar Alrededor del pantano O del pozo estancado Para vivir Porque es su naturaleza Vivir allí Y ustedes No pueden cambiar Al animal Hasta que le cambien Su naturaleza Y ustedes No pueden hacer A un hombre Ver la palabra de Dios Hasta que su naturaleza Haya sido cambiada Y cuando su naturaleza Es cambiada De lo que él es A un hijo de Dios Y el Espíritu Santo Viene a él El Espíritu Santo Escribió la palabra de Dios Hoy estaba hablando Con mi buen amigo El doctor Lee Bale Quien está presente ahora Y él es todo un teólogo Y así que normalmente Tenemos algunas Tenemos algunas discusiones Muy buenas Sobre las escrituras Muy inteligente Una vez Él me preguntó ¿Qué pensaba yo Acerca de la evidencia inicial Del Espíritu Santo? ¿Era hablar en lenguas? Eso fue hace muchos años No puedo ver eso Él dijo Ni yo Dijo Aunque se me ha enseñado eso Él dijo ¿Qué pensaría usted Que sería una evidencia? Yo dije La evidencia más perfecta En la que puedo pensar Es amor Y así que estuvimos Hablando sobre eso Y entonces Yo pensé Que sonaba bastante bien así Que yo solo retuve eso Si un hombre Tiene amor Pero un día El Señor En una visión Me corrigió Y él dijo Que la evidencia Del Espíritu Era aquellos Que podían recibir La palabra Ni amor Ni hablar en lenguas Pero es recibir La palabra Y entonces El doctor Bale Me estaba diciendo Que eso es escritural Dijo él Porque en Juan 14 Jesús dijo Cuando venga sobre vosotros El Espíritu Santo Él os revelará Estas cosas Que yo os he enseñado Y os hará saber Las cosas Que habrán de venir Así que allí Está la genuina evidencia Del Espíritu Santo Él no me ha dicho Nada errado todavía Que es La evidencia Del Espíritu Santo Es aquel Que puede creer La palabra Si ustedes Pueden recibirla Porque Jesús Nunca dijo Cuando el Espíritu Santo Venga Hablaréis en lenguas Él nunca dijo Que cuando el Espíritu Santo Venga Que ustedes harían Alguna de esas cosas Pero él dijo Él tomará Estas cosas De lo mío Y os las hará saber Y os hará saber Las cosas Que habrán de venir Así que allí Está la genuina evidencia Del Espíritu Santo De acuerdo A Jesús mismo Así que todas Estas sensaciones Y cosas Que la gente tiene Y en las que todavía Sigue viviendo Ustedes pueden ver Porque lo hacen Ven Llega a ser Una denominación O un pozo estancado Y nunca se hará Una denominación Sobre la La palabra Perfecta de Dios No lo puede hacer Porque ustedes No pueden nominar O denominar a Dios No señor La razón es Ustedes toman Un montón de hombres Que pueden creer la palabra Permítanles comenzar Una organización Cuando ustedes menos lo piensan Al cabo de un año Hay un montón de riquis Allí Con los que ustedes No pudieron hacer nada Ellos tomaron control Y ustedes no pueden hacer Nada al respecto No es el sistema De Dios No es Así que sabemos Que esa cosa está afuera Llega a ser Una cisterna Y llega a ser Un lugar donde Cada quien Se comprometerá En esto Aquello O lo otro Para conseguir Que entren miembros Allí O permitir Que la gente entre Nos damos cuenta Este sistema Comenzó una vez Allá en los días De los israelitas Cuando ellos estaban Cavando estas cisternas Y había un hombre Y un montón de fariseos Que habían cavado Algunas cisternas Y ellos tenían A un hombre Llamado Herodes Y él era Un proclamador Gobernador del estado Y él descendió Para oír a un hombre Que no perdía el tiempo Con sus denominaciones Él era Un profeta Y ningún profeta Alguna vez Tuvo que ver Con una denominación Sino que la odió Este profeta Comenzó a decir No comenceis a decir Dentro de vosotros mismos Tenemos a Abraham Por padre Porque os digo Que Dios puede levantar hijos A Abraham De estas piedras Y ellos trajeron A un dignatario A oírlo Y este dignatario Le había quitado la esposa A su hermano Y se casó con ella ¿Y qué dijo ese hombre Al caminar Poniéndose delante De su rostro? Ellos pensaron Que él se comprometería Y diría Ahora señor Usted Usted tome un buen asiento Aquí Y usted debería de Yo estoy tan contento De que usted está aquí Para oírme hoy Juan caminó Directamente Poniéndose delante De su rostro Y dijo No te es lícito Tenerla La primer cosa Que él dijo Él lo reprendió Por su pecado Ven Las denominaciones Hacen pozos estancados Donde los hombres Pueden vivir con mujeres Y esas mujeres Pueden comportarse mal Y cortarse su cabello Y ponerse pantalones cortos Y cualquier otra cosa Y llamarse a sí mismas cristianas Pero hay una fuente Geruina Aleluya Del poder de Dios No puede quedarse allí Porque ella La echa afuera En pujones Yo soy la fuente De aguas vivas Ellos me dejaron a mí Para cavar para sí Alguna cisterna Ahora Una fuente De agua viva Nos damos cuenta ¿Qué es una fuente De agua viva? Nos dimos cuenta Que es la cisterna Ahora ¿Qué es una fuente De agua viva? Es un pozo artesiano Un pozo artesiano ¿Qué es eso hermano Brana? Es un pozo Que siempre surge de abajo Y empuja su agua afuera Todo el tiempo Está fluyendo Él se mantiene a sí mismo Siempre está fresco Y limpio Un pozo artesiano Una fuente de agua viva No está muerto Y estancado Está viviendo Está cambiando Trayendo algo nuevo Todo el tiempo Moviéndose Viniendo de sus recursos Él saca Sus recursos De De su fondo La cual es una Aún una fuente De aguas vivas Brotando Se limpia A sí misma Es agua limpia Pura y limpia Uno no tiene que esperar Las lluvias Para que llene Su tanque Siempre está borboteando Da su agua libremente Torcerla O unirse a ella Simplemente Es una fuente De aguas vivas Ustedes saben Ustedes toman Estas viejas cisternas Ustedes tienen que darle vuelta A la manivela Y darle vuelta Y darle vuelta Y bombearla Y todo Para sacar un poquito De esa agua estancada La da gratuitamente Sin bombearla Unirse Cualquier otra cosa Oh yo estoy contento Por esa fuente Si señor No necesita un colador En ella Para sacar los parásitos Que surge de tan profundo Allí en la roca Al grado que no hay parásitos Allí No tiene que tener Un trapo Educacional Colgando de ella Eso es correcto Algún sistema De manufactura Mundana De sabiduría Denominacional Hecha por el hombre Para decirles Ante un psiquiatra Si uno puede Predicar o no No tiene uno De esos trapos Sucios Colgado de ella Se lo quitaría Empujándolo Tan pronto Ustedes lo pusieran allí Ustedes no lo pueden hacer Ese pozo Está borboteando Todo el tiempo Si ustedes Le pusieran Uno de esos trapos Sobre él Lo arrojaría Completamente afuera A un lado O al otro lado No tiene tiempo Para un trapo Denominacional En él No necesita Ningún filtro Ningún colador Ningún bombeo Ningún jalón Ni nada más Solo está allí Borboteando No tiene que depender De lluvias locales Para que lo llene Las lluvias Son avivamientos Donde esa fuente Eso es En esa fuente De vida Donde está El cuerpo muerto Las águilas Se juntarán Ustedes no tienen Que bombear Un avivamiento Ustedes no tienen Que bombear Nada Lo único Que tienen que hacer Es tan solo Venir a la fuente Siempre está llena De agua buena Y fresca Y no hay fin Para ella Simplemente Sigue borboteando Ustedes no tienen Que ir a la cisterna Y decir Bueno Si llueve Y se lava del establo Tendremos algo Para beber Oh, oh No este Ese pozo artesiano Está haciendo brotar Agua buena Y fría todo el tiempo Ustedes pueden Depender de él Ustedes no tienen Que decir Bueno Yo iré a esa vieja cisterna Solíamos beber de ella Pero no ha llovido En mucho tiempo Yo les digo Quizás esté seca De esa manera Son algunos de estos sistemas Hechos por el hombre Ustedes pueden entrar Si tienen alguna gran cosa Aconteciendo Una gran sociedad Que vende algo O alguna clase De algo aconteciendo Grandes fiestas Y cosas aconteciendo Juegos de junco Y fiestas en el sótano Y de todo Ustedes podrían encontrar El lugar lleno Pero cuando ustedes van A donde esa fuente Está borboteando siempre La gente está ahí Tomando un buen trago De agua fría Ustedes pueden depender de ella Dicen que ellos No han tenido Un avivamiento Por 10 años Si ustedes viven Por medio de esa fuente Ella siempre tiene Un avivamiento Aconteciendo Como dijo el pequeño galés O una vez Cuando ellos tenían El avivamiento galés Aconteciendo Había algunos dignatarios De los estados Algunos de estos grandes Doctores en divinidad Fueron a Gales Para averiguar Donde y de que se trataba Todo esto Así que ellos Tenían puestos Sus cuellos volteados Y sus sombreros de copa Y estaban caminando Por la calle Y aquí venía Un pequeño policía Dándole vueltas A su pequeño garrote En su mano Silbando Allá en la cruz Donde mi salvador murió Allí clamé Para ser limpiado De pecado Allí la sangre Fue aplicada a mi corazón Gloria a su nombre Caminando por la calle Así que ellos dijeron Este parece ser Un hombre religioso Iremos a preguntarle a él Y ellos dijeron Señor Dijo Si señor Él dijo Estamos aquí De los estados unidos Somos una delegación Venimos aquí A investigar El así llamado Avivamiento galés Nosotros somos Doctores en divinidad Y estamos aquí Para verlo Él dijo Queremos saber Dónde está El avivamiento Y dónde se lleva a cabo Él dijo Señor Usted ha llegado Yo soy El avivamiento galés Amén El avivamiento galés Está en mí Aquí es donde está Así es cuando ustedes viven Por medio de esa fuente De aguas vivas Está viviendo Todo el tiempo Borboteando Una y otra Y otra Y otra vez No hay fin para ella No ir a ver si hay agua Si tuvimos una lluvia Aquí no hace mucho Eso no es Es esa fuente De agua viva Como yo digo Da su agua Libremente Usted no tiene que poner Trapos en ella Para darse cuenta Algunos trapos Educacionales Antes de que puedan Mandarlo a predicar Y ver si él Deletrea sus palabras Correctamente Si las habla Correctamente Si él usa sus nombres Y pronombres Y demás Y adjetivos Muchos de ellos Ni siquiera saben Lo que son Pero él está viviendo En la fuente De igual manera Ven Igual No tiene que depender De las lluvias locales Para que la llenen O los ayudamientos locales Para eso Ella no tiene que hacer eso Porque su poder Y su pureza Está dentro de ella misma Ahí es donde está La palabra Su propio poder Cuando un hombre Puede recibirla En su corazón Tiene su pureza Tiene su poder Está en la palabra misma Hace brotar la vida Israel se alejaba de ella Se metían en problemas Cada vez que ellos Se alejaban de ella Se metieron en problemas Lo mismo que hacemos ahora Cuando el avivamiento Se aleja de eso Entonces nos sirve Secaba para sí Algunos pozos Y O algunas cisternas Estancadas Y ahí va Pero él siempre Los ayudó La murmuración En el mar rojo Entonces Cuando ellos murmuraron Sin embargo En todo eso Él había prometido Les hizo una promesa Él debería Haberlos regresado Allí mismo De la manera que nosotros Lo veríamos Pero él había prometido Llevarlos allá ¿Qué hizo él? Aquellos hijos de Israel Él les proveyó La columna de fuego Y todo Su profeta Para una vindicación Y ellos los guiaron Allá al mar Y siempre hay problemas En contra de ello Y aquí venía El faraón Y su ejército ¿Y saben ustedes Qué hizo Dios? Él simplemente Abrió esa cisterna roja Estancada El mar muerto Es la cosa más muerta En el mundo Verdaderamente Está muerto Está estancado Nada puede vivir en él Y él lo abrió Y los liberó Al otro lado Él los llevó A donde ellos No tendrían que estar Atados Con una cosa Semejante a esa En el desierto Ellos se dieron cuenta Que no se podía Depender de los tanques Estaban secos Se dieron cuenta Que ellos se iban De un pozo de agua A otro Cuando estaban En el desierto Estaban muriéndose De sed Por un trago de agua Y ellos iban A este tanque aquí Un estanque Estaba seco Fueron a otro lugar Estaba seco Ellos no podían pensar Que alguna vez Iban a tomar Un trago de agua Y luego En el lugar Menos probable En todo el desierto Ellos encontraron El agua Fue en una roca Fue en una roca El lugar menos probable En que un hombre Encontraría agua Sería en una roca seca En medio de un desierto Pero ven ustedes Dios hace cosas así En el lugar menos probable En la manera más rara Eso es lo que siempre Hemos tenido Ellos piensan Que tienen que tener Grandes denominacionales Reunidos Y permitirles que todos Se junten Y que tengan Un gran apiñamiento Y demás Y conseguir que miles Cooperen Y todo así Para tener un avivamiento Algunas veces Dios toma Al hombrecito Que ni siquiera Sabe su abecedario Y allí Entre un montón De gente Analfabeta Que apenas conoce Su mano derecha De la izquierda Él puede levantar Un avivamiento Que sacudiría el mundo Él lo hizo En el tiempo de Juan Él lo hizo En el tiempo de los profetas Ninguno de ellos De lo que sabemos Fue educado alguna vez Pero Dios Pudo echar mano de ellos Y hacer algo con ellos En esta roca Salieron las aguas Él era la roca Y Él le ordenó A esta roca Y debía ser golpeada Y Él dio abundancia De agua pura Fresca y limpia A todos los que bebieran Él salvó A todos los que bebían De ella Un paralelo perfecto Con Juan 3.16 De tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado A su Hijo unigénito Todo aquel Que en Él cree No se pierda Más tendría vida eterna Dios golpeó A esa roca En el Calvario Nuestro juicio Fue sobre Él Para que de Él pudiera venir El Espíritu de vida Que deía vida eterna A ustedes y a mí Esa es una parábola perfecta De ella allí En este desierto Ellos nunca tuvieron que jalar Cavar Bombear O algo Solamente participar De su manera provista Gratuitamente Cuando ellos no tenían Que sacarla de un estanque Ellos no tenían que subirla Con una cubeta Ellos no tenían que tener Un torno con que sacarla Ellos solamente tenían Que participar de ella Y eso es todo Lo que hay ahora Ustedes no tienen que unirse a nada Ustedes no tienen que ir al altar Y manufacturar algo Bombeándolo Ustedes no tienen que decir Una palabra Una y otra Y otra vez Hasta que ustedes tengan Una confusión de lenguaje Lo único que ustedes Tienen que hacer Es solo participar de Él Gratuitamente La manera provista Por Dios Sin bombear Ni empujar Ni nada Solamente tomar de ella Gratuitamente Nada que ustedes Tienen que hacer Solamente participar de ella Eso es solamente creerla Eso es todo Lo que puede decir Sobre eso Ellos nunca tuvieron Que hacer algo por ella Nunca tuvieron que acabar Ellos nunca tuvieron Que postrarse Y llorar toda la noche Por ella Ellos solamente Participaron de ella Fue golpeada Y estaba lista Eso es correcto Yo ahora estoy mirando A un hombre Sentado aquí En la parte de atrás Del cuarto Yo recuerdo Haberme dicho eso Sobre una vieja cuadra Un día Junto a un pesebre Y él dijo Pero yo no soy bueno Yo dije Yo sé que no lo es Y yo dije Yo no lo soy tampoco Pero yo dije Usted está mirando Lo que usted es Y deje de mirar Lo que usted es Y mire lo que él es Él dijo Si yo tan solo Pudiera deshacerme De estos cigarrillos Hermano Branham Yo sería un cristiano Yo dije No se deshaga de ellos Usted está tratando De ser bueno Y luego venir a él Él nunca vino A salvar hombres buenos Él vino a salvar Hombres malos Que sabían que ellos Eran malos Él dijo Bueno Yo dije Escuche Usted no quiere ir Al infierno ¿Verdad? Él dijo No Yo dije Pues usted no tiene que Él murió Para que usted No tuviera que ir Él dijo ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo dije Nada Es así de sencillo Él dijo Pero si yo puedo Alguna vez Yo dije Allí va De regreso A ese cigarrillo otra vez Deje de pensar En ese cigarrillo Solo recuerde Piense en él Lo que él hizo Lo que él es No lo que usted es Usted no es bueno Y nunca lo fue Y nunca lo será Sino lo que él es Él es Y yo dije Ahora Lo único que usted Tiene que hacer Si él tomó Su lugar allá Usted solo acepte Gustosamente Lo que él hizo Lo único que usted Tiene que hacer Es aceptarlo Pues dijo él Eso es sencillo Yo haré eso Yo dije Aquí está el riachuelo Ven Yo lo traje aquí Y lo bauticé En el nombre de Jesucristo Algunos de su gente Están aquí sentados Y yo Yo sé que ellos Se extrañaron conmigo Porque hice eso Pero yo sabía Lo que estaba haciendo Yo vi en el hombre Algo que era genuino Yo podía verlo ahí Y lo llevé Y lo bauticé En el nombre del Señor Jesús Y cuando hicimos eso No pasó mucho tiempo Después de eso Que yo fui a la casa De su hijo Vimos una Una visión de un árbol Siendo quebrado En un cierto lugar Y el hombre se cayó Casi se quebró su espalda Lo llevaron al hospital Y esa noche El Señor me reveló a mí Que era el fin De los cigarrillos Así que al día siguiente Él quería Algunos cigarrillos Yo dije Yo le compraré un cartón Y se lo llevaré Ustedes solo observen Y vean Sus días de cigarrillos Han terminado Él nunca se ha fumado uno Desde entonces Y nunca quiso uno Desde entonces Dios Ven Lo primero que ustedes Tienen que hacer Es venir a esa fuente Ustedes tienen que venir A esa agua Darse cuenta Que no hay nada Que ustedes puedan hacer Es lo que Él hizo Por ustedes Ustedes no tienen que cavar Ustedes no tienen que bombear Ustedes no tienen que dejar esto Ustedes no tienen que dejar aquello Lo único que ustedes tienen que hacer Es llegar ahí Y beber Eso es todo Si ustedes están sedientos Beban Ahora Él era la roca Dios lo hirió a Él Por nosotros Y Él dio abundancia De agua pura Y limpia Él todavía lo hace hoy Para todo aquel que creyere Esta es su gracia Por supuesto Para su pueblo Nosotros Hay algo parecido Como allí Como la gente De hoy en día Listo para recibir Lo que ellos puedan obtener Pero no quieren ofrecer Ningún servicio a cambio Israel estaba listo Para beber de la roca ahora Pero ellos no querían dar a Dios Su servicio Que a Él se le debía Y Él siempre Nos está dando Un servicio Ustedes saben Nosotros ni siquiera Podemos respirar sin Él No podemos respirar Sin el servicio de Dios Así somos De dependientes de Él Y sin embargo Casi nos parte en dos Si tratamos de hacer Si tenemos que hacer algo por Él Él nos pide Que hagamos algo Ir a ver a alguien Ir a orar por alguien Ir a ayudar a alguien Casi nos parte El hacerlo Pero no queremos hacer nada Por Él Para servicio Su queja era Me dejaron a mí La palabra Y han aceptado Una cisterna rota A cambio Aceptar Me dejaron a mí La fuente de vida La fuente de agua de vida Y desearon Y prefirieron beber De una cisterna Estancada ¿Pudieran imaginarse eso? ¿Pudieran imaginarse ahora A una persona que Aquí está Un pozo artesiano Sacando esa buena Agua caliza Directamente del corazón De las rocas Allá abajo En los lechos de arena Y demás Tan buena y fría Como pudiera serlo Y preferiría Beber de una cisterna Allá Que había caído Lavando el techo Del establo Y de los cobertizos Y de todos los edificios Exteriores Y alrededor del lugar Y se derramó Allí adentro De esa cisterna Donde la filtración Del agua Se drena directamente Hacia dentro de ella Del establo Las cuadras Y pesebres Y todo drenándose Directamente Hacia dentro de la cisterna Y luego queremos ¿Debería de eso Antes de ir A ese pozo artesiano? Habría algo malo Mentalmente con la persona Eso es correcto Y cuando un hombre O una mujer Acepta una denominación En su creencia Que permite el pelo corto Ponerse pantalones cortos Maquillaje Todas estas otras Clases de cosas Y alguna clasecita De programa Y todo este comportamiento Y pueden ir A donde se juega A los bolos Y toda esa tontería Allá Y pueden tolerar eso Y les gusta eso Más que la antigua Palabra de Dios Que corta y talla Y hace damas De las mujeres Y las toma Y hace que se vistan Correctamente Y que se comporten Correctamente Que les quita A ustedes los cigarrillos Y tabacos Y el decir malas palabras Y el maldecir Y el mentir Y el robar Y que les quita Todo el mundo A ustedes Y les da algo Que es una satisfacción Perfecta ¿Por qué un hombre O una mujer Acuda a una cosa Como esa por consuelo? ¿Cómo pueden ustedes Recibir consuelo de eso? ¿Cómo pudieran ustedes Conseguir un trago fresco De una cisterna estancada? ¿Por qué una persona Si una persona Va a conseguir un trago De una cisterna estancada Cuando hay un pozo Artesiano abierto Ustedes dirían Hay algo malo Con la mente De ese hombre Y si una mujer O un hombre Va a tal lugar A encontrar consuelo Hay algo espiritualmente Malo con esa persona Ellos no quieren la palabra Muestra que su naturaleza Todavía es una rana O un renacuajo O algo Eso es correcto Algo de esa naturaleza Que le gusta Es agua estancada Porque esa clase de cosas No viven en un pozo De agua fresca Ellos no pueden hacerlo Es agua fresca Ellos no pueden hacerlo Ahora La queja era Que ellos lo dejaron Y hoy Han hecho la misma cosa Ahora Miren a la mujer En el pozo Pues ella vino A la cisterna De Jacob Y todo el tiempo Ella había estado Sacando agua allí En la cisterna De Jacob Pero la cisterna De Jacob Denominación La llamaríamos Porque él cavó Tres de ellas Y esta Él la había cavado Ahora Ella tenía Una gran historia Ella dijo Ahora Nuestro padre Cavó este pozo Jacob Él bebió de él Y su ganado Bebió de él Y todo ¿No es eso suficiente? Él dijo Pero el agua Que tú sacas de ahí Tú tienes sed de nuevo Tienes que volver aquí A conseguirla Pero dijo El agua Que yo te doy Es una fuente Un geyser Brotando desde adentro Y tú no vienes aquí A conseguirla Está contigo Fíjense Pero cuando ella descubrió Que una fuente escritural Le había hablado Por medio de una señal escritural Que ella había estado esperando Ella dejó Ese sistema Denominacional De Jacob Y nunca regresó A él de nuevo Porque ella había encontrado La verdadera roca ¿Ven? Ella corrió a la ciudad Ella había terminado Con el pecado Ella ya no era Una mujer deshonesta Ella dijo Venid Ved a quien he encontrado Un hombre que me dijo Las cosas que he hecho ¿No será este El mismo Cristo? Ella Esa cisterna Pudiera haber estado muy bien Había servido su propósito Ahora Ella estaba En la fuente verdadera La cisterna Había estado muy bien Hasta que la fuente verdadera Fue abierta Pero cuando vino La fuente verdadera La cisterna Perdió su fuerza Ella se dio cuenta Que había un mejor lugar Para beber Y hay un mejor lugar Hay un mejor lugar Y ese está en Cristo En San Juan 737 y 38 Jesús dijo Al final de la fiesta De los tabernáculos Si alguno tiene sed Venga a mí Y beba Todos ellos estaban regocijando Ellos tenían un chorrito De agua saliendo De debajo del altar Y ahí estaban todos Bebiendo de esta En celebración De la fiesta Y dijeron Nuestros padres Bebieron de la roca espiritual En el desierto Ven Ellos se habían cavado Para así una cisterna Algún agua estancada Que ellos bombearon De alguna parte Y la hacían brotar De ahí debajo del templo Y todos ellos Se juntaban Alrededor de esta agua Y bebían Y decían Hace años Nuestros padres Bebieron en el desierto Jesús dijo Yo soy esa roca Que estaba en el desierto Dijeron Nosotros comimos maná del cielo Y Dios lo hizo Descender lloviendo Dijo Yo soy ese maná Él Esa fuente Estaba parado Entre ellos Ese pan de vida Estaba parado Entre ellos Y aún así Ellos no lo querían Ellos prefirieron Tener su cisterna Porque el hombre Había hecho esto Y Dios Había enviado eso Exactamente Esa es la diferencia Cavaron para sí cisterna Él dijo Si alguno tiene sed Venga a mí Y beba Él es esa fuente Y como dice Y como dice la escritura De su interior Correrán ríos De agua viva Oh Él es ese pozo Artesiano De su interior O de lo más profundo De su ser Correrán ríos De agua viva Él es esa roca Que estaba en Esa era la roca De Agar En tiempo de angustia Cuando su bebé Estaba a punto de morir Cuando ella Había sido echada Afuera del campamento Y estaba allá afuera Con el pequeño Ismael Su agua En su cisterna Que ella estaba cargando Se había acabado Y ella puso En el suelo Al pequeño Ismael Y se fue a distancia De un tiro de arco Y lloró Y oh Porque ella no quería Ver morir al bebé Y de repente El ángel Señor Habló Y ella encontró Berseba El pozo Que estaba fluyendo ahí Y todavía está fluyendo Hasta este día Él era la roca De Berseba De Agar Allá en el desierto Estaba parado aquí En la fuente Llena con sangre Ese día Parado allí En el templo Tiempo de tormenta En Zacarías El capítulo 13 Él era ese manantial Abierto en la casa De David Para purificación Y para pecado Purificación del pecado Él era ese manantial Y en el Salmo 36 9 Él era el manantial De la vida De David Él todavía Es ese manantial En la casa de David Y él es El del poeta Allí en su corazón El poeta dijo Hay una fuente Llena de sangre Sacada de las venas De Manuel Cuando los pecadores Se sumergen Debajo del raudal Pierden todas sus manchas De culpabilidad Él es esa fuente De vida Fuente de agua Él es la palabra De Dios La gente De estos últimos días Lo ha dejado a él La palabra verdadera El agua de vida Y se han cavado Para sí cisternas Denominacionales Y otra vez Excavaron Cavaron Y ahora Nos damos cuenta Ellos han tenido Cisternas rotas Y entonces Esta cisterna Está llena Con gérmenes Incrédulos Incredulidad Jactanciosa Programas Educacionales Y demás Lo cual es contrario A las promesas De Dios Ellos son dudadores De la palabra Ahora Estas cisternas Que ellos tienen La Biblia dice Que estaban rotas Una cisterna rota Es una cisterna Con fuga Y se está saliendo ¿Qué está haciendo? Se está saliendo Entrando a un pozo negro Religioso Llamado El Concilio Mundial De Iglesias Y ahí es A donde la cisterna rota Los está guiando Todo porque Ellos lo han dejado A él Y han La fuente de agua viva E hicieron Estas cisternas Cavando grandes sistemas De seminarios De aprendizaje Educación Y demás Esa es la clase De cisternas Que ellos están Cavando hoy en día Un hombre Tiene que tener Un PHD O un LLD O una licenciatura En letras O algo Aún antes De que pueda Ir a predicar Cisternas Que han sido Llenas con teología Hecha por el hombre Ellos los meten En estas grandes Escuelas de aprendizaje Y allí adentro Ellos desinyectan Su propia teología Hecha por el hombre Y ellos los envían Fuera con eso ¿Qué día En el que estamos viviendo Cisternas Hechas por el hombre? Con problema Con razón La cosa ha llegado A ser una Una hediondez Oh hermano Es por causa Que la gente Bebe de eso Y cuando la gente Quiere gozo hoy ¿Qué es lo que hacen? La gente En vez de aceptar El gozo Del Señor Ellos se voltean Al pecado Buscando gozo Personas que van A la iglesia Y que afirman Ser siervos de Cristo Cuando ellos Se ponen muy nerviosos Encienden un cigarrillo Y cuando ellas Cuando ellas Quieren divertirse Ellas se ponen Sus ropas inmorales Y salen Y cortan el pasto Cuando los hombres Están pasando Para lograr Que les silben Hacen todo Para ser populares Quieren parecerse A las estrellas De cine Ese es su gozo Cuando Jesús dijo Yo soy su suficiencia La razón De que ellos Van a eso Es porque no quieren Beber de esa fuente Ellos la han rechazado Ellos no quieren Beber de ella Ellos mismos Se unen A alguna clase De sistema Hecho por el hombre Alguna clase De cisterna Que está llena De toda clase De cosas estancadas Para que ellos Puedan seguir así Ayer Llevamos a los niños Al río O creo que fue El sábado En la mañana Nosotros fuimos Billy había estado Pescando en el bote Y llevamos a los niños Allá A mi nietecito Y demás A mi hija Y a mi hijito Y fuimos río arriba A dar un paseo En bote Uno ni siquiera Podía dar un paseo En bote En el río Por la gente Obscena Sucia Y baja Allá en el río Medio desnuda Y comportándose así Un bote Llegó a un lado De nosotros Un montón De muchachitos De 12 14 años de edad Cada uno Con una lata De cerveza En su mano Y un cigarrillo Ellos llaman A eso Divertirse Oh hermano ¿Qué tanto puede durar Este mundo Con tal sistema Como ese? Luego para liberarse Ellos vivos De los pensamientos Que cuando mueran Irán al infierno Las cosas que hacen Es que van Y se unen A una de estas cisternas Hechas por el hombre De manera Que el mismo tipo De gente Pertenece A esa cisterna No es nada Sino un montón De sucias E inmundas Larvas del mundo Y ellos mismos Se asocian a eso Porque como mi anciana madre Solía decir Pájaros de un mismo plumaje Andan juntos Ellos no quieren Venir a la fuente Y ser limpios De esa vida de pecado Ellos quieren vivir Allá afuera Y todavía mantener Un testimonio De que son cristianos Porque ellos Se han apartado De él La verdadera fuente De gozo Vida Vida perfecta Y satisfacción Por esa razón Lo hicieron Porque ellos Quieren unirse Ellos tienen Alguna clase De gente allí Que cree en esa cosa No hace mucho tiempo Aquí el hermano Fred y yo Y el hermano Tom Muchos de nosotros Fuimos a una iglesia Bautista reconocida En la ciudad de Tucson Para ver si podíamos Encontrar alguna cosita Que nos diera quizás Una pequeña sensación De frescura Y el ministro Dijo alguna u otra cosa Acerca de la gente En Egipto Cuando ellos salieron Iban comiendo ajo Y demás Ellos querían regresar De nuevo Y comer eso Dijo Eso es algo parecido A la gente De hoy en día Y nosotros Todos dijimos Amén Yo nunca he visto Tal grupo Toda la iglesia Perdió de vista Al predicador Y miró hacia atrás Para ver Quien fue el que dijo Amén Casi los mató Del susto Ellos no sabían Lo que era Cuando David dijo Cantad alegres A Jehová Alabadle con arpas Alabadle con el salterio Todo lo que respira Alabe a Jehová Y alabada Jehová Dios se regocija En su pueblo Que los entendidos Digan amén Cuando alguna cosa Es dicha correctamente ¿Por qué no apartarnos De este sistema Y cisternas del mundo Al fiel sistema de Dios El cual es el pozo Artesiano Jesucristo ¿Por qué no se vuelven A él? Donde Dios Es nuestra abundante Provisión de gozo Nuestra abundante Provisión en alabanzas Nuestra abundante Provisión en santifacción La calma de mis nervios Viene de Dios Cuando estoy afligido Yo encuentro Mi satisfacción en Cristo No en un cigarrillo No en las cosas del mundo No en unirme A algún credo Pero en encontrarlo a él La palabra prometida Que él dijo Si me fuere Vendré otra vez Para tomaros Yo encuentro Mi gozo en eso Él es mi gozo Ellos dicen hoy Que al unirse A estas cosas Y al formar Este concilio mundial De iglesias Van a ser un mejor lugar Para vivir En mi sincera opinión Ellos van a ser Un mejor lugar Para pecar Eso es solo Toda la cosa Es pecado De todas maneras No para vivir Pero para morir Hace lugar Para pecar En vez de vivir Cualquier otra cosa Afuera de Jesucristo Y su palabra de vida Es una cisterna rota Cualquier cosa Que trata de sustituirla Cualquier cosa Cualquier cosa Que ustedes tratan De hacer Para que les traiga paz Cualquier cosa Que ustedes tratan De hacer Para que les traiga Consuelo Cualquier clase De gozo Que ustedes reciben De alguna u otra cosa Como un sustituto Para esto Es una cisterna Rota Llena de inmundicia Él da satisfacción Perfecta Yo recuerdo aquí Hace un par de veranos Yo salí por la puerta De atrás Allí afuera Estaba un joven burlón Que me dijo Dijo ¿Sabe usted La razón De que usted siempre Está hablando acerca De mujeres de esa manera Que se ponen Esos pantalones cortos Y cosas Dijo él Es porque usted Es un hombre viejo Dijo Esa es la razón Yo dije Mire aquí ¿Cuántos años tiene usted? Dijo Veintisiete Yo dije Cuando yo era Muchos años Más joven que usted Yo predicaba la misma cosa Yo encontré Una fuente de satisfacción Él es mi porción Amén Mientras él provea eso Esa es la belleza Eso es Eso es mi Eso es mi arte Es mirarlo A él Observar su mano Obrar Y ver lo que él está haciendo No hay otra fuente Que yo conozco Oh precioso es el raudal Que me hace blanco Como la nieve Ninguna otra fuente Conozco Solo de Jesús La sangre Hay una fuente Llena de sangre Sacada de las venas De Manuel Donde pecadores Se sumergen Debajo del raudal Pierden todas sus manchas De culpabilidad Yo les estoy diciendo Ninguna otra fuente Conozco Sino esa fuente Me limpió Cuando yo estaba sucio Me mantiene limpio Porque yo quiero vivir Pegado a ella Beber esta agua fresca Que llena mi alma Con gozo Yo puedo estar tan deprimido Y sentir que yo casi No puedo llegar A ninguna Otro round No puedo ir A ninguna otra parte Entonces yo puedo Arrodillarme Y puedo poner mi dedo En una promesa Y decir Señor Dios Tú eres mi fortaleza Tú eres mi satisfacción Tú eres mi todo en todo Yo puedo empezar a sentir Algo borbotear De allí De mi interior Yo salgo de eso Como ya he pasado De los 50 años de edad Me despertaba de mañana Ustedes saben cómo es Uno casi no puede sacar Ese pie de la cama O uno casi no puede hacerlo Y alguien en la puerta Tocando O Billy diciéndome Que hay una emergencia Alguna parte A donde tengo que ir Y yo pienso ¿Cómo lo puedo hacer? Trato de sacar un pie Yo pienso Tú eres la fuente Llena con mi fortaleza Amén Mi fortaleza Y mi ayuda Viene del Señor Tú eres mi pozo Artesiano Tú eres mi juventud Los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán las alas Como un águila Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Señor Dios Este es mi deber De ir Soy llamado Al puesto del deber Y cuando menos lo piensan Algo empieza a borbotear Dentro de mí El otro día Allá en un lugarcito Yo estaba teniendo Una reunión acá En Topeka, Kansas Había un muchacho Un joven predicador Uno de mis primeros patrocinadores El hermano Roy Sentado aquí Recuerda el lugar En este En este gran lugar Allí había un Este ministro Se había metido Debajo de un techo O un lugar La pared lateral Lo trituró Quedando debajo de eso El hombrecito Iba a morir Su hígado Estaba reventado Su vaso Fue sacado del lugar Toneladas cayeron sobre él Yo me senté En el desayuno Hablándole a mi esposa Yo dije Esposa ¿Sabes? Si Jesús estuviera aquí ¿Sabes tú lo que él haría? Yo dije Cuando él me patrocinó Yo creo esa palabra Él estaba patrocinando a Cristo Y yo dije Ese es el truco del diablo Yo dije Si Jesús estuviera aquí Él iría a poner Sus santas manos Sobre él Ese muchacho Se pondría bien No me importa Si su hígado Está reventado Él se pondría bien Porque Jesús Entraría ahí Sabiendo exactamente Quién era él Él conocía Su llamamiento Las escrituras Estaban correctas Vindicando en él Que él sabía Quién era él Y no una Sin sombra de duda Él pondría sus manos Sobre él Y diría Hijo Se sano Se iría de ahí Y yo dije No hay suficientes diablos En el infierno Para matar a ese muchacho Entonces Yo dije Él se pondría bien Pero yo dije ¿Ves querida? Él era Jesús Las santas manos de Dios Yo dije Yo soy un pecador Yo nací En un nacimiento sexual Mi padre Y mi madre Ambos eran pecadores Y yo solo Soy un bueno para nada Y yo dije Pero ¿sabes qué? Si el Señor Me diera una visión Y me enviara allá Entonces Eso sería diferente Yo dije Yo iría a poner Mis manos sobre él Él saldría De esa cama Si él me diera Una visión Entonces comencé A pensar Después de todo Si fuera la visión ¿Qué sería? Serían las mismas manos sucias Sobre él Ajá El mismo hombre Orando por él Las mismas manos sucias Entonces Yo comencé a pensar Yo soy su representante Entonces Dios No me ve a mí Esa sangre De ese justo Yace allí Sobre el altar Hace intercesiones Por mí Él es mi suficiencia Él es mi oración Él es mi vida Yo dije Lo único que me haría Poner mis manos sobre él Con fe Es porque yo tendría fe En la visión Y sin la visión La misma fe Haría la misma cosa Así que yo puedo Considerarme A mí mismo nada Pero lo considero a él Mi todo En todo Él es mi vida Él es el que me comisiona Ninguna denominación Me envió Él me envió Aleluya Yo voy en su nombre Yo pondré las manos Sobre él Caminé hacia allá Y puse las manos Sobre ese muchacho Y esa noche Él estaba en la reunión Completamente bien Amén Oh sí Él es esa fuente Ninguna otra fuente Conozco Solo de Jesús La sangre Soy una mala persona Soy un renegado Cada uno de nosotros Lo es Pero ante Dios Somos perfectos Sed pues Vosotros perfectos Como vuestro Padre En los cielos Es perfecto ¿Cómo puede uno serlo? Porque uno perfecto Nos representa allí Esa fuente Está allí Cada día Fresca No alguna cosa Estancada Pero fresca Cada día Que lava todos mis pecados Él es esa fuente Ahora concluyendo Yo pudiera decir esto Cualquier cosa Diferente de esto Son cisternas rotas Y finalmente Se saldrá Lo que ustedes pongan en ella Si ustedes están poniendo Todas sus esperanzas Todo su tiempo Y todo En una de esas cisternas Estancadas Jesús Jesús dijo Que eran cisternas rotas Dios dijo Ellas están rotas Y dejarán salir Lo que ustedes pongan en ellas Ustedes no pueden llegar Muy lejos con ellas Porque a ellas Se les va a salir Porque Él es el único camino A la verdad A la vida Y al gozo eterno Y a la paz eterna Él es el único Y el único camino a eso Oh hermano La fuente inagotable de vida Es Jesucristo ¿Por qué? ¿Y quién es Él? ¿Y quién es Él? La palabra El mismo La palabra La vida La fuente El mismo Ayer Hoy Y por los siglos Al verdadero creyente Él es su supremo gozo Su suprema vida Y su suprema satisfacción Está en Cristo Sin bombear Ni jalar Ni unirse Ni recoger Solo creer Y descansar Eso es lo que Él es para el creyente Como el padre Abraham Él nunca hizo un esfuerzo Él nunca se molestó Él nunca se preocupó Él tenía la palabra Él se recostó Sobre el pecho Del Shaddai Cuando Abraham tenía 100 años de edad Dios se le apareció a él Y dijo Yo soy el Todopoderoso La palabra hebrea Es el Shaddai Significa El que tiene pecho Y tú eres viejo Y tu fuerza se ha ido Pero solo recuéstate sobre mi pecho Y saca tu fuerza De esta fuente Amén ¿A qué llegó al nutrirse? A un nuevo cuerpo Él tuvo el bebé por medio de Sara Y 50 años después Tuvo siete hijos Por medio de otra mujer Oh, el Shaddai El Antiguo Testamento Muestra lo que Él hizo El Nuevo Testamento Dice lo que Él va a hacer Amén En el Antiguo Testamento Ahora El aire está apagado Así que me apuraré Y pararé aquí Ahora en un momento Me gustaría decir esto Antes de terminar Yo tuve un buen ejemplo De esto en una ocasión Yo estaba patrullando Y mucha gente aquí Allá en los alrededores De Georgetown Allá en Milltown Antes había Muy atrás en las colinas Una fuente Era un pozo artesiano Arrojaba un chorro de agua Como de cuatro o cinco pies Simplemente salía A borbotones todo el tiempo Y había una gran fuente Allí alrededor Y alrededor de ella Había mucho de este polio Ustedes saben Y cosas creciendo allí Eso parecido a la menta Y yo Yo solía anhelar Llegar allí Oh hermano Llegar a esa fuente Y yo me recostaba Junto a esta cosa Y solo bebía Y bebía Y me sentaba Y bebía Esperaba Y año tras año Yo todavía venía A esta misma fuente Nunca cesaba En invierno O verano No podían congelarla Ustedes no pueden congelar Un pozo artesiano O no O no A mí no me importa Qué tan Qué tan frío se ponga No va a congelar eso Ustedes congelarán Una cisterna Una pequeña helada ¿Ven? Pero cualquier cosa Que se está moviendo Tiene vida en ella Está moviéndose Y ustedes no pueden congelar El pozo artesiano No importa Cuán deprimido Está el espíritu Alrededor del lugar Este pozo Siempre está viviendo Vivan en ese pozo Y allí Me di cuenta Yo fui Y bebí de él Y oh hermano Solo el agua fresca Uno nunca tiene que preocuparse Me pregunto si llego allí Me pregunto si dejó de correr Ha estado corriendo Un anciano agricultor me dijo Dijo Mi abuelo bebió de él Y dijo Nunca ha disminuido o nada Todavía es el mismo pozo Borboteando allí Hacia el río Blue Yo pensé Oh hermano Qué buen lugar Para abastecerse de agua Yo caminaba Desviándome Como una milla del camino Para llegar a ese lugar Porque era un lugar Tan verdadero En el cual beber Oh cuán buena Era esa agua Oh hermano Yo salgo Yo salgo allá En aquel desierto En Arizona Yo todavía pienso en él Ese pozo maravilloso de allá Si yo tan solo Pudiera recostarme Para eso Como dijo David una vez Oh si yo pudiera beber Una vez más De aquel pozo Si tan solo Él llegara allá Y un día Yo me senté Y yo tuve Una cosita curiosa Que me ocurrió a mí ¿Qué te pone tan contento Todo el tiempo? Yo quisiera poder Estar contento De esa manera Pues yo nunca te he visto Triste desde que he estado Viniendo aquí No hay ninguna cosa triste Con respecto a ti Yo dije Tú siempre estás lleno de gozo Tú estás saltando Y borboteando Y comportándote así Invierno o verano Frío o caliente Sea lo que sea Tú siempre estás lleno de gozo ¿Qué te hace? ¿Qué es? ¿Porque yo bebo de ti? No Yo dije Bueno Quizá los conejos Beben de ti Y te gusta tanto No Yo dije Pues qué es lo que te hace Borbotear así ¿Qué te pone tan contento? ¿Qué te hace estar Siempre lleno de gozo? Dije ¿Es por causa de que Que los pájaros Beben de ti? No ¿Porque yo bebo de ti? No Yo dije Pues qué te hace estar Tan lleno de gozo Si ese pozo Pudiera contestarme Él diría esto Hermano Branham No es porque tú bebes Yo aprecio eso Y porque yo puedo Proveer para los pájaros Yo proveo Para cualquiera Que quiera beber Lo único que usted Tiene que hacer Es venir aquí Y beber Pero lo que me pone contento No soy yo borboteando Es algo adentro Empujándome Es algo Haciéndome borbotear Y de esa manera Es con una vida Llena del espíritu Como dijo Jesús Él estaba en Ven Él les dio a ustedes Fuentes de agua Que salten para vida eterna Un pozo surtidor Artesiano Que se desborda Que está fluyendo Constantemente Ya sea que el resto De la iglesia Este arriba o abajo Ustedes todavía Están en ese pozo ¿Por qué tomarían Ustedes Un viejo sistema Denominacional Y una cisterna Llenos de parásitos Y todo lo demás Y beber de esa cosa Estancada Cuando ustedes Están invitados A una fuente A un pozo artesiano Yo pienso Como empujó E hizo malabarismos Y borboteó Y se rió Y se gozó Y saltó Y jugueteó Frío, lluvioso Caliente, seco Cuando todo el resto Del país Estaba secando Estaba borboteando Así como siempre lo hizo Porque estaba profundo Arraigado De muy abajo En las rocas Brotaba Oh, permítame Vivir junto A ese pozo surtidor Tomen todos sus sistemas Hechos por el hombre Que quieran Todos sus viejos pozos Estancados Pero permítame Venir a Oh, cisternas estancadas Pero permítame Venir a esta fuente Permítame venir allí A donde él está lleno Él es mi gozo Él es mi luz Él es mi Él es mi fortaleza Él es mi agua Él es mi vida Él es mi sanador Él es mi salvador Él es mi rey Todo lo que necesito Se encuentra en él ¿Por qué querría yo ir A alguna otra cosa? Hermano o hermana ¿No vendrían ustedes A esta fuente esta noche? No lo recibirían Si ustedes nunca Han estado allí ¿No lo recibirían Esta noche Mientras inclinamos Nuestros rostros? Cisternas rotas Con fuga Resumando El mundo Infiltrándose en ella Inmundicia de los establos Y de otros días ¿Por qué no este pozo En el cual Esas cosas No pueden quedarse Esta gran fuente Llena de sangre Sacada de las venas De Manuel? ¿Por qué no reciben Eso esta noche? Que Dios nos ayude Esta noche En esta tierra Seca y sedienta Como dijo el profeta Él es el peñasco En tierra calurosa Él es esa fuente ¿No vendrían a él Esta noche En sus corazones Mientras oramos? Querido Padre Celestial Querido Padre Celestial No hay otra fuente Así como la música Está tocando Ninguna otra fuente Conozco Solo de Jesús La sangre Yo nací allí Yo nací allí Yo he sido criado allí Yo quiero vivir allí Y morir allí Y resucitar de nuevo Allí En su presencia Siempre Señor Permíteme estar en su presencia Porque no hay otro Que conozco Ningún credo Ningún amor Ningún amor Sino Cristo Ningún credo Sino Cristo Ningún libro Sino la Biblia Ninguna otra cosa Ningún gozo Aparte de él Si lo quitas a él de mí Oh Dios A mí no me importa Cuánto poseo del mundo Eso Eso aún Estaría muerto Yo vagaría por ahí Con mis manos Sobre mi cabeza Si lo quitas a él de mí Yo estaría perdido Señor Pero permite Que él sea en mí Entonces diciembre Es tan agradable Como mayo Entonces no hay lugares Calurosos Y no hay lugares secos Aún la muerte misma No tiene victoria Permítenos tenerlo A él Padre Dalo a él En abundancia A cada creyente Aquí esta noche Ya que han esperado En este cuarto Muchos de ellos Tienen que manejar Por la carretera Esta noche Mientras ellos Van a sus hogares Y que este sea Su pensamiento Yo estoy viviendo En esa fuente Yo estoy viviendo allí Bebiendo frescamente Hora tras hora Y si ellos No han recibido eso Hasta ahora Que ellos lo reciban A él ahora Para que puedan llevar La fuente con ellos Yo iré con vosotros Yo estaré con vosotros Hasta el fin del mundo Concede estas cosas Padre Y ahora mientras Tenemos nuestros Rostos inclinados Hay alguien aquí Esta noche O cuantos dirían Señor Llévame a esa fuente Ahora mismo Yo nunca vengo aquí Solo para oír Yo vengo aquí Para darme cuenta de algo Yo vengo aquí Para encontrarte a ti Señor Yo tengo necesidad De ti esta noche Ven a mi corazón Ahora mismo Lo hará Señor Dios les bendiga El Señor bendiga A cada uno Padre tú has visto Las manos A una atrás Y alrededor de la pared Y en los otros cuartos Afuera Tú Tú las viste Padre Yo Yo ruego Que tú suplas Todo de lo que ellos Tienen necesidad Quizás ellos Han estado bebiendo De alguna cisterna Vieja Señor Alguna parada A medio camino Donde algún hombre Cabó una cisterna Ha llegado a contaminarse Con toda clase De doctrinas extrañas Negando la palabra Yo ruego Dios Que esta noche Ellos vengan a él Quien es esa fuente Esa fuente de vida Concédele lo Padre Yo ahora los encomiendo A ti En el nombre De Jesús Y tú me dijiste Si algo pidierais En mi nombre Será hecho Ahora Yo no pediría esto Señor Si yo no pensara Que sería hecho Yo estaría Yo estaría Solo diciéndolo En una rutina Ritual Pero yo ruego por ellos Con sinceridad Yo ruego por ellos Creyendo Que tú concederás Lo que tú prometiste Y ahora Yo me los llevo De esa cisterna Esta noche Yo me los llevo Del lugar En que ellos Habían estado bebiendo Donde no están satisfechos A esta fuente Yo lo hago En el nombre De Jesucristo Ellos son tuyos Señor Permíteles beber de ti El agua viva La fuente De agua viva En el nombre De Jesús Yo lo pido Amén Concédele lo Señor Oh precious Is that glow That makes me white as snow No other fount I know Nothing but the blood Oh Jesus Oh Jesus Oh what can wash away my sin Nothing but the blood Oh Jesus Oh what can make me hold Oh Jesus Oh Jesus Sana esto Señor Concedelo Señor Por medio del nombre De Jesús Yo ruego Dios Que tú Tú conoces Todas las cosas Oh Nothing but the blood Of Jesus Piensen en eso Ninguna otra fuente Conozco No conozco nada más Sino a Él Yo no deseo conocer Nada más Sino a Él Solo de Jesús La sangre Oh Oh Presión Is that glow That makes me white As snow No No Mother Fount I know Oh Nothing but the blood Of Jesus Mientras cantamos eso de nuevo Démonos las manos El uno al otro El uno al otro ¿Hay alguien aquí que tiene algo en contra de alguien más? Si hay Vayan Enmiéndolo ¿Lo harán? No nos vayamos de aquí así ¿Ven? Si ustedes tienen algo en contra de alguien Vayan a enmendarlo ahora mismo Ahora mismo es su oportunidad de ir Y decir Hermano Hermana Yo dije algo acerca de usted Yo pensé algo Yo no quise hacer eso Perdóneme ¿Ven? Esa es la manera de hacerlo Tengamos la fuente entre nosotros Todo el tiempo ¿Ven? No No Other Bounce I Know Nothing but the blood Of Jesus Oh Precious Is A Flow That Makes me White As you know Oh No Other Bounce Oh No es maravilloso Él Ninguna otra fuente Nosotros mismos No nos contaminaremos Con otras cosas Nos hemos separado Dejamos el mundo atrás Ya no queremos De los ajos de Egipto Y cisternas rotas Estamos en la jornada Con el Señor Jesús Esa roca herida Amén Comiendo maná de arriba Y bebiendo Comiendo comida de ángeles Y bebiendo de la roca Amén Ahora inclinemos nuestros rostros Rogando que Dios los bendiga Tan ricamente A cada uno de ustedes Que su gracia y misericordia Sea con ustedes Durante la semana que viene Y si algo sucediera Que uno de ustedes Pasara más allá del velo Solo recuerden Que esas son únicamente Unas cuantas horas de dormir Y descansar Hasta que nos encontremos Recuerden que Los que viven Y que hayan quedado No impedirán A los que están durmiendo Porque la trompeta de Dios Esa trompeta final La sexta Acaba de sonar Y esa trompeta final Como el último sello Será la venida del Señor Sonará Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Solamente descansando Hasta ese tiempo Y si ustedes fueran lastimados Recuerden El nombre de Jesús Lleva contigo Como escudo Contra toda trampa Y cuando las tentaciones Se junten a tu alrededor Solo pronuncia Ese santo nombre En oración Los diablos Oirán Solo recuerden Esperamos encontrarlos aquí El próximo domingo En la mañana Traigan a los enfermos Y a los afligidos Yo estaré orando Por ustedes Ustedes oren por mí ¿Lo harán? Digan amén Yo oraré por ustedes Que Dios los bendiga Namedicat Precious name O how sweet Hope of earth And joy of heaven Precious name O how sweet Hope of earth And joy of heaven At the name of Jesus Vow we Falling prostrate At his knee King of kings In heaven We'll crown him When our journey Is complete Precious name Precious name O how sweet Hope of earth And joy of heaven Precious name Precious name O how sweet O how sweet Hope of earth And joy of heaven Siempre es tan difícil Dejarlos Aunque yo sé Que ustedes Están ardiendo Pero hay algo Acerca Cantemos un verso Más de algo ¿Lo harán? ¿Lo harán? Bendita sea La unión hermana ¿Cuántos saben El antiguo canto? Solíamos cantarlo Hace años Yo estaba pensando Esta noche Quedan dos manos De los centenares Cuando solíamos Cantar ese canto En el tabernáculo Y uníamos las manos El uno con el otro Bendita sea la unión Yo he sepultado A muchos de ellos Aquí arriba En el cementerio Ellos están esperando Yo los veré otra vez Yo los veo De vez en cuando En una visión Cuando miro Más allá del velo Ellos están allí Inquilémonos Los rostros ahora Mientras cantamos Blessed be the night That thine Our heart In Christian love The fellow Shield Of his Inquilémonos Light Ahora extiendan la mano Y tomen la mano De alguien De ese calor Ahora Intienen su rostro Con nuestros rostros Inclinados Yo ahora Entrego el servicio Al pastor Y que despida en Sigue sonando Y que despida en su rostro Al prepararnos Por el nuevo de Dios Y que tu rechaza Lo que ya dijo el ángel Y que darás En la tribulación Y que tu rechaza Lo que ya dijo el ángel Poder esa Por el nuevo de Dios Porque grande sal에요 En la tribulación Y que tu rechaza baby sonido Por el nuevo de Dios Y que tu rechaza cosine land Kivolowitz El nuevo de Dios Y que tu rechaza Nuestra